Oye, ¿se pondrá bien Andy? Bueno, por suerte para él. Servidora sabe algo de medicina de campaña. Se lo debo a mi padre. Yo iré con MJ, haré lo que pueda para que esté cómodo. Venga, todos a mover el culo. Es cuestión de tiempo que lleguen Slim y los suyos a husmear. ¡Vamos, Roxy! ¡Mierda! La carpeta, ¿puedes traerla de la casa? Eso está hecho. Te veré donde la voy con ella. Las balas de sal duelen, ¿verdad? ¡Oh, chaval! Pasé horas queriendo pegarte un tiro en la cabeza, pero luego se me ocurrió por qué no entregarte a mis amigos y que pasen un rato contigo. Se ve que los capullos de tus colegas decidieron salir con disfraces de Halloween, ¿no, Slim? ¿No os había dicho que era especial? Los tuyos se largaron, chico. Claro que habrán encontrado algún testigo en Sinclair. Pero este es el más importante. Sin él, no será más que la palabra de unos negros de mierda contra la de blancos temerosos de Dios. ¡Joder! Al final, puede que hasta me elijan gobernador. Me alegra saber que no has perdido tu ambición. ¿Sabes cuál es el problema con los tuyos? ¿Creéis que podéis ganar? ¿Que tenéis algo que ganar? Pero eso no pasará jamás. Si naces siendo un negro roñoso, así morirás. Vamos, divertidos. No te muevas, hijo de puta. ¡Hostia! ¿De dónde vino esto? ¡Mierda! ¡Ah! 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 No te preocupes por mí, cielo. He llegado a lo alto. Tú, atrapa a Slim. Lo necesitamos vivo. Hago las copas del que se cae a este cabrón de por vida. ¡Muble, mi joven! ¡Quémalo! ¡No va! ¡No puedo robarme! ¡Joder! ¡Me sienta bien! ¡Cabrón, dispara bien! ¡Cabrón, dispara bien! ¡Cabrón, dispara bien! ¡No acabamos con esto de una vez! ¡No hay que ponerse a cubiertos! ¡No se está bien! ¡No hay que ponerse a cubiertos! 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 ¡Cúbreme un momento! ¡Veo al sospechoso! ¡Está masacrando! ¡Que alguien dispare al francotirador! ¡Corred, cucarachas de mierda! ¡Que alguien haga algo con ese puro asilo! ¡No te levantes, gilipollas! ¡Tragar mierda, gilipollas! ¡Roxy! ¡Sal de ahí! ¡Cielo! ¡Roxy! ¡Roxy! ¡Joder, Roxy! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El cabrón intenta escapar! ¡Ataja campo otra vez! ¿Tienes siete vidas o qué? Si tu culo hablase. Tuviste suerte y vimos los disparos mientras escapábamos. ¡Ese Jimmy no es un blanco precisamente pequeño! ¡Apuntad! ¡Disparad a ese hijo de puta! ¡Lo veo! ¡Tenemos encima a los chicos de Slim! ¡Ese hijo de puta nos está sacando mucha ventaja! ¡Vienen más ayudantes! ¡Písale! ¡No permitas que Slim se escape! ¡Písale! ¡No permitas que Slim se escape! ¡Ese Jimmy no es un blanco precisamente pequeño! ¡Apuntad! 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 ¿Habéis dejado escapar a ese tipo? ¡A por él, joder! ¡Apuntad! ¡Ese hijo de puta! ¡Cuidado con la pintura! ¡No me lo rayes! No permitas que ese panochas te saque ventaja, cariño Están pisándonos los talones Estás pasando de la raya, chaval Son unos mierdas, quítatelos de encima Si esos blanquitos quieren salvar a Slim, tendrán que pasar por encima de nosotros Disparad a ese hijo de puta Dale fuerte, soldadito Acércate bastante para que pueda disparar Le hemos dado Ya vale de correr, Slim Vamos, chico Tengo algo para ti Así Tengo algo para ti ¿Me escuchas? Te oímos, cabrón Tienes gracia Pensé que iba a morir en la mecedora de mi parche Vamos Acabad con esto No Con matarte no lograremos nada Pero dejarte vivir Y hacer que respondas por toda la mierda que has hecho Ahí comienza el cambio Además Es de suponer Que ser un poliracista No te hará muy popular entre los demás reclusos Tengo conocidos Conocidos muy influyentes No pienses No pienses que No Venga Creo que ha llegado la hora de largarse de la parroquia de Sinclair Permiso a las unidades disponibles Le vemos a Slim De vuelta donde mi padre Tenemos encima a los chicos de Slim Ya descrito al sujeto como un hombre de color 25 años de edad Y estatura superior a la media Tienen más ayudantes Es que esos cabrones destrocen mi coche Están pisándonos los talones Son unos mierdas Quítatelos de encima Vienen más ayudantes Adiós cariño No dejes que esos cabrones destrocen mi coche Están pisándonos los talones Son unos mierdas Quítatelos de encima Slim pierde amigos con rapidez GENERAL NOS Conocidos de encima Lo que falta que sea Quítatelos de encima Quítatelos de encima Es que し Conocidos de encima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Cuidado con la pintura! ¡No me lo rayes! ¿Dónde quieres, Slim? Ahora me encargaré yo. Ve a hablar con mi padre. Tiene que saber lo que está pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo! Antes o después tendrás que aprender a agacharte. ¡Ivo Montt! Aún respira. Está en el garaje. ¿Se ha defendido bien, Roxy? ¡Joder! Mucho mejor que bien. Ella tiene clase, Labo. Bueno, tú también colaboraste. ¿Piensas quedarte? Nos vendría bien tu ayuda. Lo dejo caer. Siempre serás bienvenido aquí, Lincoln. Me alegro de volver a verte, Labo. Antes o después, vas a tener que vivir tu vida. No lo olvides. No lo olvides. Pasa. Oye, me marcho. Solo quería decir... ¿Estás bien? Sí. Claro. Bueno, no. No estoy bien. Una parte de mí se pregunta si esto servirá. Aunque saquemos a Slim de la ecuación, lo único que veo es dolor y fealdad en el mundo. Alguien me dijo una vez que si solo buscas la maldad en el mundo, no verás otra cosa. Sabes, Roxy Labo, eres una de las personas más luminosas que conozco. No permitas que el mundo te arrebate eso. Baila conmigo. Vaya. Yo no sé, Mary. Bueno, solo esta. Entonces, si yo soy luminosa, ¿qué eres tú? Creo que eso no lo puedo decir yo. Te vendes muy barato. Lo haces. Crees que solo cuentas con fuerza bruta. Pero tú también brillas por centro, Lincoln Clay. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque estás bailando conmigo. ¡Vamos! 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 ¡Oxie! ¡Oxie! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no.